La nueva realidad de Colombia sin conflicto, la inversión, el comercio, el cambio climático y la cultura serán los temas principales en la visita del presidente Juan Manuel Santos a Francia. El mandatario colombiano se reunirá con el nuevo presidente francés Emmanuel Macron, a quien le lleva la buena noticia de que Colombia incorporó a sus leyes el Acuerdo de París para preservar el planeta. El jefe de Estado se reunirá también con el primer ministro, Eduard Philippe, y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, a quienes agradecerá el apoyo a Colombia para lograr la paz y para el posconflicto. El presidente Santos intervendrá en la Unesco, en donde ofrecerá una conferencia ante embajadores y representantes de todo el mundo. Allí hablará de educación y paz. El jefe de Estado se reunirá con empresarios franceses para promover la inversión en Colombia y presentará el enorme potencial para invertir en el país luego de poner fin a medio siglo de confrontación armada. Durante su visita a Francia, el primer mandatario será investido con el doctorado honoris causa por la Universidad de París, Panteón Sorbona, especializada en ciencias sociales. Además, se realizará la inauguración de la temporada colombiana del año Francia-Colombia 2017, con la que la cultura colombiana se detomará los escenarios de 19 ciudades de Francia. Esta temporada le permitirá a ese país europeo conocer a Colombia y su cultura, mostrando una realidad distinta, la de un nuevo país lleno de oportunidades. El presidente Santos ha visitado Francia en 2014 y 2015 y recibió en Bogotá a los anteriores jefes de Estado, François Hollande y de gobierno Manuel Valls, que visitaron a Colombia en enero pasado y en junio de 2015, respectivamente.